¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias Caracol Digital, los saluda José Fernando Patiño. Comenzamos este informativo en el municipio de Fusagas, Uga, en Cundinamarca. La comunidad enfrenta a esta hora una grave emergencia por el desbordamiento de una quebrada debido al fuerte invierno en la zona. Un muerto y varios desaparecidos deja hasta el momento la grave situación. Las autoridades locales piden ayuda nacional para enfrentar esta situación. 12 trabajadores quedaron atrapados en una mina de carbón en Amagantioquia. Diez horas completan ya las labores de búsqueda en el lugar. Sin embargo, estas podrían extenderse por la complejidad del terreno. Los familiares de los mineros se trasladaron a la zona y esperan pronta recuperación de los cuerpos. El CTI aseguró que el Ejército está ocultando información sobre la presunta interceptación ilegal de comunicaciones a diferentes personalidades del país. Sobre el tema, el comandante del Ejército, el general Jaime Laspriella, explicó que la persona encargada de entregar la información se encontraba en exámenes médicos. Y en las próximas horas empieza el dispositivo para garantizar la seguridad en los menores en la celebración del Halloween en Bogotá. Un escuadrón de 120 mujeres y 100 patrullas custodiarán la capital del país para que la fiesta transcurra con tranquilidad y normalidad. Sin embargo, las autoridades dieron una serie de recomendaciones a los padres de familia para que estén atentos a los movimientos de sus hijos. Consejos como no dejar a los niños solos, si no son bebés, movilizarlos también en coche y no permitirles que reciban dulces a extraños. Hacen parte de estas sugerencias. En hasta aquí Noticias Caracol Digital, recuerde seguirnos en Twitter. En arroba Noticias Caracol, desarrollo de estas y más noticias en nuestra emisión del mediodía. Hasta pronto. Noticias Caracol Digital